Nació en 1850 y fue la última de trece hijos. Francisca determinó desde niña ir a trabajar a las misiones. China era su país predirecto. Francisca vestía de religiosas sus muñecas, solía también hacer barquitos de papel, y los echaba al río cubiertos de violetas, que representaban a los misioneros que iban a las misiones. La enviaron a estudiar en la Escuela de las Religiosas de Arluno. Fundó la Comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, bajo la inspiración de San Francisco Javier. Cuando en 1877 hizo los primeros votos, adoptó el nombre del santo. Francisca tenía horror al agua, y a pesar de ello, cruzó el Atlántico y desembarcó en Nueva York en 1889. En 1892 fundó en la ciudad una de sus obras más conocidas, el Columbo Hospital. Enseguida fue a Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil y Argentina. En Buenos Aires fundó una escuela para jovencitas. En 1880 ya había hecho más de 50 fundaciones. En 1911 su salud comenzó a decaer y estaba físicamente agotada, pero trabajó seis años más. La madre Francisca murió durante uno de sus viajes a Chicago, el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946. Nadie que no fuese un santo como ella hubiera podido hacer lo que ella hizo, y en la forma en que lo hizo. Así lo reconoció León XIII, casi 40 años antes de la canonización de la santa, cuando dijo La madre Cabrini es una mujer muy inteligente y de gran virtud. Es una santa. La madre ¡Gracias! 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 Era Beata y las ex alumnas y misioneras y ex alumnas de Santa Rosa de Primera Junta, ¿no? Ellas compraban la casita barata esa que se pagaba 20 años, no sé cuándo. Las ex alumnas pusieron a la fundadora de la comunicación. El oratorio es porque pertenecía a Santa Clara. Llegaba a Santa Clara hasta el directorio. Entonces, del templo de Santa Clara al oratorio de la Seychelles de Guadalajara. Y yo venía a celebrar la misa. Pero el oratorio este tenía como 20 años. Estaba llenado con el Padre Steele, que era asesor de allá. Y yo cuando fui en nombramiento, en el año 56, que era mi expediente, digamos que el tiempo, venía a celebrar la misa de Miracalajara. Después fui a otro lado. Después fui a otro lado. Y después me dice, bueno, que me dijera que iba a ser parroquia porque estaba santa y van a poner a mí. Estuve un año yendo sin ser parroquia. Después se eligió el parroquia del 15 de mayo. Bueno, entonces, con la fecha de la revelación canónica de la parroquia, fue el 15 de mayo de 1964. Ya pasaron los 40. Bueno, a los pocos segundos, domingo, ¿sí? Me pusieron a cargo de la parroquia nombrada por el Cardenal Antonio Callao. Que no pude venir. Y entonces me puso en posesión el párroco de Santa Clara, que era el, digamos, el oratorio porque me dio dos o veinte años porque me dio a Santa Clara. Con las ex alumnas, hija de María, que él dirigía en Santa Rosa, el colo de Santa Rosa que estaba en primera junta. Una catequesis misionera. Acá. Y después, obras sociales también, ¿no? Como hay escuelas. Entonces se daban taquigrafía, contabilidad, tactilografía, posescuela, guitarra para las mujeres convenciales, bordado, tejido. Una cantidad de cosas que... Y venían la gente, ¿no? Y había dos piezas que ya había, de cuatro por cuatro, así igual. Y entonces empezaron a trabajar años con esto y con el Padre Estilo para... Porque en aquel tiempo, siendo beata, no se podía hacer parroquia. Ya pasó, se hizo santa. Empezaron así. Y yo estaba en Santa María. Y entonces, no sé, ¿qué pasó ahí? Yo me fui. Bueno, acá. Vamos a venir para acá. ¿Qué oratorio? Vamos a hacer parroquia. No, señor Estilo, ¿no? Vamos a poner algo. Yo estuve un año antes yendo acá y ya trabajamos. Siendo oratoria... Estaban los vicentinos. Estaban las apostas de la oración. Estaban las catequistas. Las catequistas de acá. Y todas las hermanas. Y las... Y estas... Exalumnas, ¿no? Que eran escritos misioneros. Entonces ya vienen escritos misioneros. Y la gente del barrio, con los guanabas. Y entonces empezamos a decir, bueno, vamos a hacer... Porque la capilla, el templo, era... Antes era más corto y se llamó largo. De cuatro metros por once. Y entraban en el costal. Y la gente de los portores estaban afuera. Estaban en los de Vidal. Estaban en ese amante Maceo. Estaba una señorita que se llama Martínez. Estaban... Y que atendían de ahí. Y si yo me pongo a nombrar... Vean... Se van acá a la mitad. Y los casamientos nos prestaban también, a veces, la Iglesia de la Misericordia. Hacíamos la Iglesia de la Sinoma. Entonces, este... Después de eso, nosotros empezamos... Fuimos a recorrer. No se pudo hacer ese que tienen los judíos. Que tienen ahí ese colegio. Y este es lo que quedaba porque no es mucho terreno. Es poco terreno. Entonces, este estaba acá. Y había un tal García. Que era el dueño del terreno. Que vivía acá a la vuelta. En un pasaje. En la Casa Brata. Y... Tampoco tenía la idea de capitalismo salvaje. Porque el terreno costaría 5 mil pesos. ¿No? Costaba aquella vez. Y acá atrás da una fábrica. Y entonces, nosotros pagamos la mitad. Dos mil al contado. Y a dos años después de la otra parte. ¿Y cómo juntábamos? Todo se usó pulmón. Bueno, entonces... Se hacía... Se compraba cada uno. Si yo voy a comprar un metro. Eran 616 metros cuadrados. Se me dieron todos. Compré un metro. Con un peso por mes. En 7 metros tenía un metro cuadrado. En 7 metros tenía un metro cuadrado. Mi hermano y mi mamá compró uno. Y yo otro. Otro así. Se fueron comprando. ¿No? O al contado o así. Y se llegaron a 150. La gente por ejemplo. Cuando comenzamos. Entonces ya... Había un ingeniero. Que era otra parroquia. Que dice... Te cobro tanto por hacer el proyecto. Y después cuando estaba así. Hicieron al 20% de todo lo que sirvía. Y entonces... Nosotros discutamos diario. Por ejemplo... Las quermeses que hacíamos en la... No teníamos. No hacíamos las quermeses en la calle. Eh... Y la señora de foco. No hay marines. Hicieron ahí... Una venta de choripán. Y una noche vendieron 1.200. Y en la calle parábamos los coches. Y uno le hacía una rifa. Esto. Rifa. Esto. Y después. Cuando comenzamos allá. Y había uno... Un diploma. 150 ladrillos. Otro diploma era por 3 bolsas de cemento. Otra por 5 bolsas de cal. ¿No? Y se pagaban. Y entonces se apontonaban las cosas acá. Y después cuando estaban ladrillos pegados. Ladrillos robados. Este... Rigue. Le dijo. ¿Qué hacemos ahora? No. No. Entonces le habló. A los hermanos acá. Y un viejo. A ver que había sido ex-escavo de Santa Clara. Le teníamos esa formación. Y ellos. Para el padre que nos llevábamos a dirigir. Era cristal. Así que había un ambiente de barrio. Todo eso. Lost Vilmmus. Gere montón. Arretera. Sand tul... Sel. Más... Todo eso. La vida de la madre Salió barato, como lo hicimos en la cárcel, con los presos, de Formosa, por ahí, ¿no? Y estas sillas que tenía ahí, que son fuertísimas, la familia de la madre, compró para que miren, era baratísima y yo creo que todavía se mantienen después de tantos años y son fuertes. Entonces, se hizo todo a pulmón. Así que después, bueno, a medida que se podía meterse uno, pues hacía una misa de campaña acá adentro, cuando estaba ya el techo de hormigones, que es el 20% de la construcción. Y se hace rápido. Uy, aparece sobre todo eso. Después pega ladrilos, siguen pegan y siguen pecen, pero después, la cuestión de los baños, esto, el otro, la electricidad, etc. se puede hacer, se puede estar mucho más. Pues, ni la pena que nos pusimos, nos pudimos meter, nos metimos acá y hacíamos en la capilla, ¿no? La primera comunión allá, en el Chiquitita, la hacíamos, este, en la calle con misa de campo, ¿no? Y nunca nos llovió un don, el día de la primera comunión. Ah. Y hacíamos una segunda. Cuando llegamos acá, hacíamos un día, por ejemplo, antes de las fiestas patronales. Y la segunda comunión sola, que era para la perseverancia, la hacíamos acá y la hacíamos una operación por la calle, la damos hasta la oratoria, por esta por acá. Y la gente pensaba que, pues, las fiestas a punto que vieron, no sé. Una comida que hicieron, ¿no? Una sola comida que hicieron, que ahí se compró el horno electrónico. María Elena, que era la estribuía al lado, que era la maestra de Santa Clara, y tocaba a todas las villas, le tocaba a un, tocaba a otro, ¿no? Había coro, había... Bueno, después empezó a formar escapa en el campo, apóstol de la relación, diga de madre, vicentino, que antes no había carta, ¿no? Y este... catecismo, catecismo, con catequistas que eran tipo misioneras, las obras sociales que se hacían, también puse guitarra, alguna parte, pero, digamos, este... como es institucional en la tecnología, fue la guía, finalmente fue la guía. Una vez que me llevó, los señores de los presos, un sobre que estaba en la capilla de mi hermana, así, ¿no? Que apareció, y yo río, yo así, y yo le decía, si es una bomba, ¿no? Y era un sobre que se levantó así, tenía mil dólares en papeles de dólares. Sí, por correo. Y, entonces, se pierde. Ah, este Cristo, lo hizo en la cárcel de mujeres, ¿no? La hizo una... la trajeron, no sé, de Europa, de cedro, he hecho a más, y se la traigó ahí. Y ese que está en la foto, que se llama... ese que está... que era profesor de... ¿de cuál se llama? De encuadernación con Torah y todo. Entonces, se le hizo la parte de atrás de la cruz. Y quedó acá en la parroquia. Me la dio a las monjas de la... de la cárcel de mujeres. Por ejemplo, allá tenía una cocinita, ¿no? Ajá. Y yo venía, por ahí cocinaba, profesor, porque... y se quedaban ahí, y comían con nosotros, en una cosita que tenía dos metros por dos metros, ¿no? y este... y este... y el hijo de él fue un gran en la casa de los pequeños, y ahí no tenía presiones conmigo todo y quería venir acá, qué sé yo, ¿no? Y este... y este... y ahí van todas las casas, ¿no? Un día por un lado, otro día por un lado, otro día por un lado, era una... una especie de... de parque a familia. Una pregunta. ¿La campana qué era? Ese gong, que ves ahí, y el micrófono, y con el gong tocábamos ahí, y se escuchaba por todas partes. ¿Se escuchaba? Sí, se escuchaba. Sí, 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 sí. Según como se oplaba el viento, se escuchaba más, se escuchaba menos. Estaba una fábrica de discos que tenían como... Estela Marcha, El San Lorenzo, El Irino Nacional, todo eso, ¿no? Y cuando llegaban las fiestas patria, teníamos... pasacajes de acá, y... y podríamos... que era el Irino Nacional, las dos, sí. Si fuese una cosa semplice, yo te la diré. Pero hay una confusión dentro, y aquí, alrededor de mí, y tú prefieres evitar y quizás la culpa no tú. podré intentarlo un otra vez, pero no soy yo, lo que debes sentir. cuoce es, no. Podré tentare un'altra volta Ma non sono io Que devi sentire Ascolta il tuo cuore Se batte Guarda dove corri E fermati Ascolta il dolore Nel mondo Stavo persi per la mia Orfani di vita Macchine d'acqua e rama Perché? Non c'è più tempo per guardare Ascolta il tuo cuore Se batte Guarda dove corri E fermati Ascolta il dolore Nel mondo Siamo persi per la mia Orfani di vita Macchine d'acqua e rama Perché? Siamo persi per la mia Orfani di vita Macchine d'acqua e rama Perché? Siamo persi per la mia Quando era la misa di campagna Donde poniam il altar? Qui? Adentro o a fuori? Adentro o a fuori? Si le poniam il barato del altar Lo poniam adentro Habia problema, no? Quedate ahi L'anca estaba il altar Donde era exacto il altar? Allì? Certo Alla gente estaba all'allà Alla casa de frente Acá hay un árbol No, pero el agua era alto Pero igual la casa no se ve Al vera que estaba más bajo allá ¿Y te escuchaban? Con el sonido? Con el parlante Ah, con parlante era? Y que banco? Ponías los bancos? Y los bancos esos que estaban ahí Los poniam, viste? Todo de ahi en la calle A la gente más grande Viste que estaba mi mamá Que estaba la moja ahi Que estaban ahi Por el otro estaban por aca Otro estaban por ahi Otro estaban por aquel lado Otro estaban ahi Parado Y aca Viste una misa La misa de campaña Que estaba aca Y la primera comunidad Se hacía aca Entonces los chicos estaban ahi Cortabas la calle? Cuantos años viviste vos aca? Cuantos años viviste aca? Cuantos años viviste aca? Y porque al principio yo dormia en Santa Clara, viste? Entonces habia uno que era Castillo Que se lo desembaran y entonces vivio aca Y yo vivia aca Y yo vivia aca Y despues Castillo se fue a Corrientes y se ordenó aca Y yo estaba cerrado ya Pero vos aca cuanto viviste? No viviste nunca en Santa Clara? Si O cuanto? 8 años 8 años Todo el tiempo que duró la obra alla? Ah esta que tenia ahi si Y la gente de aca, viste? Yo vivia enfrente ahi A esa que estaba barriendo Le di a la vasoporba en el coce Esto era el salón de acto para otra revina Se hacian comida, se reunian Por grupo, esto Y tenia la parte que esta aca El balcon El balcon Que yo a veces cuando hacia el calor me ponia ahi Me sentaba ahi No en el balcon la pasareta como es? La terracita De ahi se veia todo Y aca tuvimos a Paririfal Y tuvimos entre esta y la otra 120 Y cuando salimos por ahi Y despues iban a la iglesia El balcon Y andamistica Cantando Y no Y por el amor que todo Y despues ponian uno por aca Y se cerró Porque van conmigo Y aca Estaba la campana La campana La campanita es experita asi Le grababan poraca Y saidia de tera Y tocaba llava Todos los dias? Ya viene si Y tocaba la que? Entonces pillando toda la canción Es increíble lo que hice Muy bien Se hacía con alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Ibas cuando llegué a la parroquia Eran muchas Como toda parroquia En que uno empieza a trabajar Tiene muchas esperanzas De poder ayudar a la gente A encontrarse con Dios y entre sí Conocí el barrio No la zona completa Pero el barrio sí Porque había estado siete años en Flores Y no hacía tanto tiempo Conocí a alguna gente Y bueno Sabía que me esperaba Un desafío muy interesante Y con la posibilidad de trabajar Con muchos grupos Con los cuales nunca me había tocado Cuando me fui enterando De qué se trataba Y conociendo un poco más Antes de asumir Bueno, mis expectativas Siguieron en aumento Eso hizo que Cuando arranqué Por el mes de abril del 2002 Lo hice con mucho entusiasmo Con bastante confianza Y bueno, también con la idea De poner en marcha Algunas cosas de la parroquia Y por supuesto Continuar toda la tarea Que durante tantos años Había hecho el padre Constantino Viví los dos años Con mucha intensidad También agregó Que además de la parte parroquial En la colaboración Con el sanatorio de Santa Isabel Bueno, me llevaba bastante tiempo Pero tengo que reconocerlo Me gustaba De hecho, yo ya hacía 15 años Que había pedido pastoral hospitalaria Y dentro de mi nombramiento El cardenal Me dijo que estaba El trabajo con Los pacientes De ese sanatorio De esa clínica de Santa Isabel Lo viví de cualquier manera En un primer momento Con Como las expectativas Eran muy grandes Con una sensación De que Algo no funcionaba Después con el tiempo Me di cuenta Que era mi Mi ansiedad Mi deseo De que todo Funcionara enseguida Y bueno Uno va aprendiendo también Y Dios le va enseñando Que Bueno, no todo es soplar Y hacer botellas Y que Las cosas tienen su tiempo Hay un proceso De crecimiento Que creo que Está en toda parroquia Que hay que ayudar A discernir Y a No solo descubrirlo Sino a llevarlo a cabo Me parece que En el segundo año Me sentí bastante Más cómodo Que en el primero Lo cual es bastante lógico Porque ya conocía Más a la gente Porque ya Tenía una idea Un poquitito más A fondo De las distintas instituciones De la situación En general De la parroquia Y sin duda Eso Es una gran ayuda Aparte también Bueno, Dios también actúa Y creo que Uno va tomando Más afecto A la gente La gente También se va cariando Con uno No todos Pero Es así Como pasa En todas las familias Y en todos los trabajos Y en todos los grupos Y comunidades Entonces En el segundo año Si bien El crecimiento Parecía ser más lento Me parece que era más sólido Y Si bien No fue Una cosa impresionante Si creo que Se estaban Como dije antes Formando las bases Para Que la cosa Fuera Para adelante Con más Profundidad Es como Cuando uno va a hacer Un edificio grande Cuanto más alto Va a ser Va a ser La construcción Más alta va a ser La construcción Más Hondo tiene que ser El pozo Y bueno Intenté Trabajar también La dimensión Espiritual Por supuesto Como sacerdote La parte De sacramentos De oración Que ayudaran A la comunidad A encontrarse Con Dios Y entre ellos Y yo como parte De la comunidad Aprendí mucho Del esfuerzo De gente Que ha estado Colaborando Por cualquier cantidad De tiempo En la parroquia Y que Siempre fiel Al Señor Y a la iglesia Sigue trabajando Y yo creo Que la generalidad Es un valor Muy importante Y hoy bastante olvidado Viví estos dos años Pasados En Santa Francisca Javier Cabrini Repito Con Bastante apasionamiento Con muchas ganas Con el mayor amor posible Y Me parece Que intenté Muchas cosas Que estaban de acuerdo Con la voluntad de Dios Y otras Que no Bueno Bueno señores El que dio el incremento Las que estaban de acuerdo Con su plan Y su voluntad Funcionaron Bueno el resto Bueno va quedando En la historia Si viví también Con Más agradecimiento El segundo año Que el primero Porque ahí uno Empieza a descubrir Más a la gente Y la generosidad De muchos También va descubriendo Un poquito más La acción de Dios En el corazón De uno mismo En la situación concreta En este caso Como el párroco de Cabrini Y En la vida Y en el trabajo De los demás Y eso siempre Reconforta Uno no hace las cosas Por interés Pero Como sacerdote Le gusta ver Un crecimiento De la parroquia En todo sentido Espiritual De caridad De comunidad De solidaridad En todo Y me parece que Pese a poco tiempo Algo creció Mi salida De Cabrini Fue Sorpresiva Doloroso Y alegre A la vez Doloroso En cuanto Que Uno Después de vivir Dos años Como decía antes Se va encariñando Cada vez más Alegre En cuanto a que El desafío Hospitalario Es algo En lo cual Yo hace muchos años Venía pensando Y quiero trabajar Unos años En este tipo De pastoral No digo toda mi vida En mucho menos Pero si Una cierta cantidad De años Para intentar Colaborar En este ámbito Que es la salud Cabrini Me dio mucho Aprendí mucho Tendría que haber Aprendido mucho más De hecho A veces Soy medio duro Porque Me pongo Un objetivo Y quizás No mido demasiado Las consecuencias O los medios Para lograr ese fin Me largo Quizás Cometí el mismo error Que en la primera parroquia Que fui párroco Tuve Que fue Apurarme demasiado Porque yo creo Que también Pediría perdón A la comunidad En lo que No me adapté Al ritmo De ustedes Sino que intenté Imponer el mío Que no es el mejor Es el mío Cada lugar Tiene su propio ritmo De cualquier manera No solo aprendí mucho Sino que recibí mucho El ejemplo De tantos laicos También las Hermanas de Misericordia La hermana Fátima En el Santa Isabel Siempre Que a uno Lo ayudan A darse cuenta Que hay mucha gente Que está luchando Y que sale adelante En circunstancias Muy difíciles Y que no pierde El entusiasmo No pierde La confianza en Dios No pierde La alegría No pierde Como el boca No pierde No pierde La familia Que puedan Querer mucho Y cada vez más A Dios Que quieran mucho Se quieran mucho Entre ustedes Que el amor fraterno Haga que la comunidad Con ese amor Que Dios Le regala Pueda ir aumentando Y creciendo En oración En servicio En solidaridad Y en misión Espíritu millonero Que también Intenté varias veces Despartar Y que algunas veces Funcionó Y otras no Pero me parece Que eso es una tarea Permanente en la iglesia Porque es Esencialmente misionera Y que quieran mucho Al Padre Carlos Y a los distintos párrocos Que van a seguir Con el tiempo Porque los sacerdotes Necesitamos mucho De la oración Del ejemplo Y también del cariño De los fieles Son nuestra familia Lo más duro Cuando uno se va Lo que yo más sentí Cuando me fui de Caberini Es Cambiar de familia A los dos años Es muy duro Y uno Con sus virtudes Y defectos Y los virtudes Y los defectos De cada comunidad Y bueno Ya empiezan A prevalecer más Los afectos verdaderos Y uno empieza A conocerse más A tener mejor Relaciones Más amistad Con bastante gente Y que uno Lo saquen De golpe Es duro Tanto para uno Como para los demás Pero bueno Esa es la vida De la iglesia Por eso yo les pido Seguro que Lo sigan ayudando Al padre Carlos Como me ayudaron a mí Creo que Él tiene muchísimas Condiciones Dios lo llenó De dones Para poder Ayudarlos A construir A construir Esa parroquia Que el mismo Dios soñó Y tienen que Trabajar Conjuntos Nosotros los argentinos Sobre todo los porteños Nos cuesta Un perú Trabajar En equipo Y es algo Que tenemos que Proponernos Cada día Yo estoy convencido Que si Trabajan Con mucho afecto Con mucho espíritu De comunión Muy unidos A Dios Al padre Carlos Entre ustedes Van a ir logrando Que Cristo Sea más conocido Y amado En el barrio Van a ir logrando Una mayor Comunión Van a ir atrayendo A la gente No Solo haciendo Propagandas O predicando En las clases Sino Porque si el amor Verdadero crece La gente se siente Atraída Como los primeros cristianos Miren como se dan Y bueno Y es eso Un gran amor a Cristo Un gran amor a la iglesia Un gran amor A la comunidad Un gran amor al párroco Que les toque Yo creo que es Lo básico Para que Calvini pueda Salir adelante Y bueno Seguir creciendo Y seguir Aumentando El espíritu misionero De nuestra patrona Que en todo momento Se mandó Por amor a Cristo Y con su comunidad Para anunciar a Jesús En varios lugares De mí Así de corazón Espero que puedan Realizar esto Que puedan día a día Ir construyendo La comunidad Unidos en Cristo Y que bueno Cuando me toque visitarlo Sea siempre con la alegría De ver Caras antiguas Y nuevas Antiguas Que fui conociendo En estos dos años De experiencia Y nuevas Que fueron atraídas Por el ejemplo La tarea Y en oración De ustedes Mira yo me llamo Nicolás Roberto Fon Todo el mundo Me conoce por Roberto ¿Te lo cuento? Sigo siendo todavía A pesar de los años Presidente De la Conferencia Vicentina Santa Francisca Javier Cabrini Mis comienzos Fueron cuáles Cuando empezó A funcionar Como parroquia Mi señora Lo notó A mi hijo Para el catecismo Un día El padre Pratesi Quiso conocer A los padres Me presenté Me calló bien Me habló Si quería integrar La liga de padres Colaborar en la parroquia Y la verdad Que perdonando el término Me enganchó Y desde entonces Que siempre 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 Yo En la parroquia Colaboré también Con una institución Pro Templo En la cual Se trabajó muchísimo Juntando dinero Este Donaciones Recibiendo Haciendo Cermeses Hemos vendido En la calle En aquella época Camonte Frente la parroquia Cualquier cantidad De chorizos Cuando hacíamos Las cermeses Pollos Después acá En el terreno También Con las pocas Comodidades Digamos que teníamos Hemos hecho asados Y digo hemos hecho Porque hemos colaborado Todos Para 150 160 170 personas Y créeme Que no se exagero Hay que reconocerle Que el padre Pratesi No vamos a decir Que él hizo Todo esto Pero supo administrar Los dineros Que entraban En la parroquia La prueba está Que lo fijaste Lo que se hizo Y lo que se continúa Haciendo también ¿No es cierto? Esas son cosas Que quedan Para siempre En el corazón de Hugo Yo tengo palabras En el corazón de arriba Hacíamos este espectáculo Hacíamos este espectáculo De folclore Y tango Las damas Digamos De las instituciones Donaban tortas Empanadas Masitas Y se vendían ¿Te das cuenta? Se hacían sorteos Rivas Y todo eso Y todo eso Lo logramos Gracias a la bondad De la gente Porque en este barrio Te lo dice Un tipo como yo Que hace 74 años Que vive en el barrio Hay gente buena Con el padre El platésimo Siempre le ayudaban Todos los casamientos Prácticamente que había Había sábados Que teníamos Dos y tres casamientos Que se hacían En la misericordia Después a los padres Los invitaban A celebrar Los casamientos En la mayoría De las iglesias Digamos Grandes De acá De la capital Y yo siempre Al lado del platésimo Porque siempre decía A la gente Que yo era La mano derecha Yo era el amigo El compañero El hermano Que lo quería Y lo sigue queriendo Somos todos Gente grande Gente mayor Y no hemos podido Digamos Tener la suerte De atraer Gente Digamos Que si quiera Hacerse de Vicentina La misión nuestra Muy sencilla Gracias a las dos naciones A las ayudas De los padres De los curas párrocos ¿Te das cuenta? Damos alimentos Ahora son los segundos Y cuartos sábados De cada mes Antes eran Todos los dos sábados Que damos Pero la situación económica No ayudó Yo me siento Vicentino de alma Como los pocos viejos Digamos que quedamos Somos vicentinos de alma Tenemos la institución principal Que está en la calle Serrano Y nuestra institución Las autoridades Máscima está allá De Francia Viene ya de Francia O sea que Los vicentinos Hace muchísimos años Hubo próceres Gente de aquellos años Que ya eran vicentinos O mira si hace años Digamos que existen Los vicentinos Y la verdad Que nos sentimos útiles Porque dentro de nuestras posibilidades No es que los salvamos Pero es una pequeña ayudita Yo quisiera que la gente viniera Un sábado a la mañana Desde las 9 y media en adelante Hasta las 10, 10 y media, 11 Vienen menos gente Vienen menos gente ahora Pero antes teníamos 40 y pico Casi 50 familias Que ayudábamos La mayoría Era toda acá De la fábrica de suya La que está tomada Entonces bueno Gracias a Dios Todavía seguimos funcionando Hasta cuándo No sé Dios dirá Pero siempre te digo Los que estamos acá Somos vicentinos de alma Yo le agradezco de ya A toda la gente Que de una manera u otra Siempre su paquetito En el canasto ¿Te das cuenta? A la apostola de la oración A la liga de madres A yoga Que siempre Siempre está la donación A la canasta Con mercadería Para ayudar a esta gente Y a todas las demás Peligresías Que vienen acá Siempre el paquetito ¿Ves? Estaba la Entonces eso Parece que nos reyudaba A toda esa gente Que Dios las bendiga Y la santa también Porque le estoy muy muy agradecido Le estamos Los vicentinos Muy agradecidos Mi querido fieles De la parroquia Santa Francisca Javier Cabrillo 29 años Que estoy con ustedes Tengo el recuerdo Más grato Más hermoso Para esta comunidad ¿Eh? Cristiana De este Benemérito Lugar Que es la parroquia Que hemos construido Todos nosotros Todos nosotros Tanto Fieles Como sacerdotes Yo Viniendo De Capellán Del hospital Piñero Y del cementerio He venido A dar una manito En las misas Bendiga a esta comunidad Al sacerdote Al sacerdote Carlos Y a sus fieles Y que el Señor Los ilumine Por el camino Del bien Para que construyáis En este territorio Que es esta parroquia Una comunidad De creyentes Una comunidad Prácticamente Unida En un solo corazón Y una sola alma Y allí Unida Transmitáis En vuestros ambientes Todo El fervor Que recibís De esta parroquia A través De vuestro párroco Que el Señor Los ilumine Os proteja Os defiende A toda adversidad No permita Que nunca caiga En manos De ningún enemigo Que la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Permanezca para siempre Y tengo que agradecer Al Padre Carlos Que haya querido Que yo Durante tantos años Que estuve en esta parroquia Continuara Al lado de él Y al lado de todos ustedes Que el Señor Me ilumine a mí también Me dé Las gracias Y bendiciones Para que así Entonces Yo pueda En la medida Que pueda hacerlo Y en la capacidad Que tengo Todo el amor Todo el cariño Para esta comunidad cristiana Que es Santa Francisca Javier Cabrini Que así sea Mi nombre es Mirta Y presido Desde hace Algunos años Precisamente Desde el año 1995 Que el Padre Constantino Pratisi Me ha confiado Me ha confiado El grupo Del apostolado De la oración No es una institución Trabaja como un grupo De oración Al cual Bueno Tenemos Gente Feligreses Asociados También es un trabajo Trabajo de equipo Porque las heladoras Porque las heladoras Van personalmente A entregar esta hojita De intenciones A cada socio Y bueno No somos muchas Pero es un trabajo De conjunto Con la vicepresidenta La señora Marta Calvo Y la secretaria Señora Marta Sagasta El apostolado De la oración Está apoyado Especialmente En la devoción Al sagrado corazón De Jesús A ella Estamos invitados Todos Hoy En un momento Tan difícil Tengo Muy presente Unas palabras Recientes Que ha dicho El Padre Carlos En esta sociedad Tan difícil Que nos toca pasar ¿Cómo Podemos decir En quien confío? Entonces Que ejaculatoria Tan linda Y tan fuerte Que nace Dentro de nuestro corazón ¿No? Esa Sagrado corazón De Jesús En vos confío Nuestro trabajo Bueno Se limita No Está Un poquito Encadenado En tratar De compartir Con otras instituciones Que trabajan En la comunidad Pero también Especialmente Los primeros viernes Que tenemos Nuestro espacio Dedicado A honrar Y desagraviar Al sagrado corazón De Jesús ¿Cómo lo hacemos? Bueno Primero Por intercesión De la Santísima Virgen Le dedicamos El Santo Rosario Con Cantos Luego Continuamos Con la exposición Del Santísimo Sacramento Y Rezamos O Tratamos De lograr Un espacio Un tiempo Que llamamos Hora Santa Bueno Nuestro trabajo No termina Con el primer Viernes De cada mes Estamos comprometidos Con la liturgia Está la señora Ramona Loria Que se ocupa De la mantelería Arreglo del altar La señora Lucía Rojas Encargada De los detalles De las flores Tratamos Tratamos De colaborar Lo que podemos Porque realmente No tenemos Una contribución Fija De nuestros socios Pero bueno En una palabra Tratamos De hacer Apostolado Realmente Me ha tocado Vivir Esta fiesta Tan especial De los Que celebra La parroquia Bueno Y Desearle A esta Comunidad Que Integramos Los cabriñanos Que realmente Lleguemos a ser Una gran familia Que lo podamos Celebrar Todos los días Del año No recordarla Solamente En una fecha Tan especial Y que Los jóvenes Especialmente Que son los que Nos van a A seguir Son ellos El futuro Se contagien Un poquito Un poquito Nada más De De esta De gran devoción Que no se puede perder Para continuar adelante Cuando soy solo Si no se puede perder Si no se puede perder ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo soy Gastón Paolini, condor perseverante para todos aquellos que son Scouts. Quería en esta oportunidad que está toda la comunidad junta y que la parroquia cumple 40 años, agradecer a los 26 años del grupo Scout en Cabrini. El grupo arrancó allá por 1978 con el apoyo del padre Constantino Pratesi. Hemos pasado lindos momentos. Hoy el grupo tiene una comunidad de 70 familias. La verdad que agradecerles a todos los momentos que pasamos. Espero que sean muchos años más, que podamos compartir muy buenas experiencias. Bueno, yo soy Patricia Ralo, la coordinadora de la comunidad guía número 38, que hace 20 años exactamente que está compartiendo junto con esta comunidad parroquial su vida. Sí, gracias al padre Pratesi, que nos abrió la puerta un 8 de septiembre de 1984. Y bueno, estamos muy contentas porque podemos festejar junto con todas las instituciones parroquiales estos 40 años de vida. Y también es muy especial este año porque cumplimos estos 20 años, acá tenemos el loguito especial que lo demuestra. Y bueno, trabajando en lo que se pueda para que este gran festejo se lleve a cabo junto con todas las familias. Bueno, también queríamos agradecerle no solo al padre Pratesi por todos los años que nos acompañó, sino que al padre Ramiro, que nos dio muchas ganas, mucha fuerza durante el tiempo que él estuvo. Y también al padre Carlos, que con su espiritualidad y serenidad nos acompaña, nos va guiando en nuestro camino. Y bueno, decirles a todos que también esto creo que es un año especial porque todas las instituciones están trabajando en común para lograr que este festejo sea posible. Y es muy lindo ir conociéndose unos a otros y trabajar por algo que es tan importante como estos 40 años. Y bueno, decirles que estamos, que cuenten con nosotros y que estamos nosotras las guías siempre listas para lo que necesiten. Bueno, dar gracias a toda la comunidad, al apoyo que recibimos en estos 26 años. El apoyo, si bien la mayor parte la pasamos con el padre Constantino, obviamente también una parte de la historia de la parroquia y el grupo se construye a partir de Ramiro y de Carlos, quien está hoy actualmente. Y bueno, agradecer el nombre de todos los chicos, de todos los chicos del grupo SCAU, del consejo de grupo, de todos los dirigentes. Y nada más, darles gracias, decirles que vamos a seguir estando siempre listos para Cabrini y para toda la comunidad. Siempre listo. Muy bien. Bueno, buenas a todos. Yo me llamo Carla. Estoy hace 16 años en la parroquia. Los primeros años estuve en el coro. Y ahora estoy en la acción católica y trabajando para Cáritas. Y sobre todo quiero desearles muchas felicidades a la parroquia. Pasee gran parte de tu vida acá. Y bueno, deseo que vengan muchos años de trabajo, de que todos juntemos fuerzas para seguir cada día trabajando mejor y por una comunidad más unida y más compartida. Bueno, yo soy Adriana y estoy hace 16 años en el coro. Ahora también estoy en Cáritas. Bueno, trabajamos mucho para poderla. Compartimos acá una comunidad muy linda. Que nosotros queremos que crezca. Que cada vez sea más unida también, que lo necesitamos. Y bueno, que ese año nos siga eliminando para... Darnos fuerzas y seguir adelante. También. Así que feliz cumpleaños parroquia. Les deseamos muchas felicidades de parte de toda la acción católica, de todas las ramas. Nada, seguimos... Pensamos seguir por muchos años más en la parroquia de trabajo. Bueno, nosotros también les deseamos... de parte de toda la gente que trabaja en Granitex. Del coro, que también sigue forzándose. Y que deseamos lo mejor y... Y bueno. La prima volta l'ho incontrata. No me recuerdo como, pero... Mi he entrado dentro e c'era esta. Vivo por ella porque me hace... Vibrar fuerte el alma. Vivo por ella y no me ha un peso. Vivo por ella y yo lo sé... Y tú no ser ne celoso. Vivo por ella... Vivo por ella... Y yo lo sé... 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 estará siempre en ella vivo por ella porque ahora yo no tengo otra vía de uscita porque la música lo sé, la verdad no lo he nunca tradido vivo por ella porque me da pausa, noche y libertad si fuera otra vida, la vivo, la vivo por ella vivo por ella la música yo vivo por ella vivo por ella es única yo vivo por ella 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 yo espero creo por ella tal vez bien bueno